Bueno, acá como ya es, digamos, en el mismo lugar que hubo una rotura hace dos o tres años atrás, que es sobre el cruce de la ruta y de la colectora, que está en un acueducto que abastece los barrios de Cuyaya, de Moreno, de Alto Gorriti, Castañeda, Bajo Luján, y que debido a la presión que tiene de los asentamientos que están y de las cosas, se ha roto el acueducto. Este acueducto ahora ya hemos cortado el agua, obviamente, para poder trabajar. El problema que tenemos acá es que con las viviendas que hay no se puede trabajar en forma rápida como tendría que ser. Hay que sacar viviendas. La vez pasada hemos sacado una, hay que sacar dos o tres viviendas ahora para poder trabajar porque el acueducto está casi a seis metros. Entonces, es peligroso porque se pueden derrumbar las viviendas por la profundidad que está cruzando el acueducto. Por lo tanto, estamos trabajando en eso también, vienen los otros organismos a trabajar y ya hicimos la presentación de la justicia para la reubicación de la gente y ahora vamos a trabajar a ver si una vez por todas esto se tendría que hacer una calle. La verdad que esto es una calle que está cortada porque hay un asentamiento y ese asentamiento está por encima de un canal de recursos hídricos y por encima del acueducto de agua potable.